Uno de los desafíos más grandes que tuvimos cuando tomamos la decisión de volver a recuperar para el patrimonio nacional lo que nunca debió haber sido vendido. Los pibes siempre van a estar, si no están los pibes estamos en problemas, los trabajadores y los pibes, si no estamos en problemas, todos juntos, los quiero mucho. Tenemos la tercera reserva de gas no convencional, pero yo estoy segura además que tenemos muchísimo convencional que todavía tenemos que extraer y aún que explorar en muchísimas partes de la República Argentina y de nuestra Patagonia también. Por eso queremos ir por todo, por el convencional y por el no convencional, con toda la fuerza. Por eso esta Argentina que crece esta temporada turística sin precedentes en destinos convencionales, también en salida de argentinos al exterior para desmitificar, para desmitificar un poquito esto de que no se pueden ir, no se puede ir, no se puede ir el que no tenga plata o no tenga, pero el que tiene plata sí se puede ir y el que tiene no tanta plata y puede pagar cuotas también se puede ir, porque aumentó un 13 por ciento. Y bueno, está bien, está muy bien que los argentinos disfruten de esta Argentina tan distinta, compañeros, tan distinta, aquella del año 2001. Recién me comentaba una de las chicas que forma parte de las que siempre me acompañan, pero que vive en el norte, me decía, usted no sabe, fuimos hasta el pozo, usted no sabe lo que... Sí sé querida lo que es un pozo, sí sé querida lo que es trabajar en el campo, sí sé querida lo que es subirte al colectivo y es trabajar 24 por 24, 12 por 12, sé todo eso porque viví acá, no me lo contó nadie. Aquí muchas veces se siente la soledad y el abandono y quién ha experimentado esta sensación de soledad y abandono como alguna vez lo vivimos los miles y miles de patagónicos, sabemos que el compromiso debe ser que nunca más ningún argentino vuelva a sentirse solo y abandonado en su patria, porque su patria lo cobija, le da trabajo, le da futuro, le da esperanza, le da amor y le da lo único que puede darle la patria que es futuro y dignidad. Muchas gracias, los quiero mucho a todos, que Dios los bendiga a todos ustedes y a sus familias, muchas gracias.